Hola amigos, cuando se habla de cómo se diseñaban las líneas de Nazca no está todo dicho. En anteriores vídeos ya dejamos claro que palos, piedras, cuerdas y mucho sudor fueron las herramientas necesarias para crear estas líneas, pero un asunto muy distinto es contar por dónde debían ser trazadas. Enormes distancias, relieves del terreno muy complicados y la monotonía de un desierto son dificultades que tuvieron que superar para crear estos enigmáticos diseños. Y sobre todo, no tenían la tecnología que hoy disponemos, como satélites, programas de diseño ni herramientas de topografía que hubiesen hecho el trabajo mucho más fácil para estos constructores. Lo que está muy claro es que aún así poseían de medios que lo hicieron posible, ya que si no, estas maravillosas estructuras no existirían. Kilométricas líneas, gigantescas flechas, descomunales rectángulos y bellos e intrincados dibujos necesitaron de una compleja planificación digna de los mejores proyectos de ingeniería civil en nuestros tiempos. Comenzaremos por hablarles del relieve del terreno. Y es que este gigantesco tapiz donde se trazó tan extraordinario dibujo debía ser metódicamente analizado antes de trazar una sola línea. En él, cada elevación y depresión del terreno debían conocerse a la perfección. Para ello, fue imprescindible poseer alguna herramienta que les permitiera saber la pendiente de cada superficie. Hoy no se conservan dichas herramientas, pero está muy claro que debieron existir. Simples plomadas de madera bastarían para poder conocer estos datos, plomadas que pudieron ser manufacturadas con unos simples palos rectos, una cuerda y una pequeña piedra como peso. Pero no solo con plomadas hubiesen conocido esto, ya que también debían conocer distancias entre cada uno de los puntos de ese territorio. Larguísimas cuerdas con nudos atados a distancias equidistantes bastarían para conocer la longitud que separa unos sitios de otros. También utilizaron estacas estratégicamente clavadas en la Tierra verticalmente. Estas estacas han sido vistas por numerosos investigadores, uno de ellos coautor de nuestro artículo científico, el peruano Luis Cabrejo. Otro elemento imprescindible que debieron poseer por necesidad es quizás el más importante de todos. Un plano, es decir, un mapa creado a escala donde estuviese reflejada cada zona de ese desierto. Tengamos en cuenta que existen líneas que unen zonas separadas por kilómetros y kilómetros de distancia. Eso ya lo comentamos en vídeos como dónde están las líneas de Nazca. Por otro lado, hay estructuras y geoglifos situados en lugares con un relieve del terreno bastante complejo y además no podían verse desde el cielo, en vertical. Cierto es que se podían apreciar desde los cerros cercanos, pero es importante añadir que tan solo se podían observar en perspectiva, algo que permite que sean vistos pero que dificulta enormemente la labor de su trazado. Con lo cual, estos dibujos tan complicados debían ser planificados previamente en un pequeño mapa donde estuvieran reflejadas las distancias entre cada punto de su intrincado diseño. Y sigamos, ¿cómo podían diseñar las rectas tan rectas? Esto llevó a pensar auténticas locuras a muchos investigadores y divulgadores de la materia, pero nada más lejos de la realidad, pues simples estacas y un ojo bien calibrado fueron las herramientas necesarias para realizar esta enorme hazaña. Dos hombres, tres estacas, una estaca en el medio clavada en el suelo, sola, haciendo de mira, como en el extremo del cañón de un revólver del viejo oeste. A un lado de esta estaca, a metros de distancia, otra estaca situada con anterioridad en manos del capataz, persona con buena vista, eso por descontado. Este capataz debía apuntar con precisión mirando a la estaca que estaba sola, y cómo no, otra persona en el extremo opuesto, en la tercera estaca. Esta persona era la que se movía a la derecha o a la izquierda siguiendo las indicaciones del capataz. Cuando esta tercera estaca estaba ya situada, el que seguía las indicaciones la clavaba en la arena y volvían a empezar. El capataz se desplazaba hacia la estaca que estaba sola, en el medio, y la otra persona avanzaba un determinado número de pasos en la misma dirección, dejando la estaca que ya había clavado para que ésta sirviera de guía. Tomaba una nueva estaca y, mirando hacia su jefe, procuraba seguir nuevamente sus indicaciones. Así de simple y al mismo tiempo así de extraordinario, pues la precisión del ojo humano es increíble. Con esta técnica lograban una rectitud con un error menor a un metro por cada kilómetro recorrido. Y vamos a más, pues la creación de los geoglifos ya es otro cantar. Esos intrincados diseños, como habíamos comentado, necesitaron de planos para poder ser realizados con precisión. Toda la zona debía ser minuciosamente cubierta con cuadrículas, creadas a base de estacas y de unas cuerdas muy finas. Dichas cuadrículas eran fieles representaciones de otras cuadrículas a menor escala, dibujadas en el plano del supuesto capataz. A partir de ahí, su trazado era relativamente sencillo, pues las cuadrículas facilitaban bastante la labor del diseño. Y decimos relativamente, pues esto ha sido un mero resumen de cómo diseñaban las líneas de Nazca, algo que se complicaba cuando el terreno no era del todo regular. En la ingeniería, además, conocemos bien la diferencia entre la teoría y la práctica, pues una cosa es decirlo y otra muy diferente es hacerlo. Aún queda mucho por decir sobre este tema tan interesante, pero son detalles que dejaremos para próximas entregas. Y ahora sí, desgasten el botón de like y suscríbanse si aún no lo han hecho. No se olviden de darle a la campanita para estar atentos a próximos episodios que les llevarán más cerca de la respuesta a la gran pregunta, ¿qué son las líneas de Nazca? Yo soy Carlos Hermida y esto ha sido Salvar Nazca.